¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? Pero sí va a haber un dinero importante para la lucha con la langosta. Hay varios grupos donde está la gente del Senasa, los productores, las instituciones involucradas y se están haciendo seguimiento de las mangas, se están haciendo aplicaciones, se han hecho de hecho aplicaciones tanto en la provincia de Jujuy como Salta, de las mangas donde se asientan a la noche, se hacen las denuncias pertinentes en los departamentos de Senasa para ver y verificar y constatar si hay hoy posiciones o no. Y una vez que hoy ponen, nosotros necesitamos la información necesaria de cuánto es el ciclo, en cuánto tiempo, digamos, emergen las ninfas, como para poder hacer un control más exhaustivo y que esto no siga propagándose, que es muy importante. Y así como decís vos, hoy no hay cultivos verdes, si hay hortalizas, hay alfalfa, hay caña azúcar, hay arándanos, hay cítricos y, bueno, hay otros cultivos que sí están haciendo algo de daño, por lo que, bueno, pretendemos que no sea un problema, digamos, general, porque sí va a ser un problema si no tomamos la medida de conciencia, digamos, de la langosta.